Hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida a una nueva edición de la obra del museo. Este mes vamos a estar dedicándonos a la colección Peña Rodríguez. La colección Peña Rodríguez es una importante colección de un museo de cine, bastante conocida por la cantidad de material que tiene, de obras de cine mudo sobre todo. Este mes vamos a aprovechar la ocasión para mostrar lo que son piezas filmicas de corta duración. Y mostrar de alguna manera obras menos vistas de la colección. Y también mostrar la variedad de formas, géneros, estilos que se puede encontrar en la pieza fílmica de corta duración. Vamos a ver, particularmente hoy, dos cortos, Así nace la moda y un trailer de Boda de Sangre. Así nace la moda es un cortometraje cómico de 1909 de la productora francesa Pate Fred. Es una obra cómica que contiene un comentario sobre lo que era el fenómeno de la moda al principio del siglo pasado. La copia que vamos a ver es una copia incompleta. Pudimos constatar, consultando el catálogo Pate de Enrique Busquets, que le falta el final. Calculamos que un par de planos finales, no demasiados, que completan la obra. Como van a ver que termina de una manera un poco rara. Lo que ocurre en estos planos finales es que el visconde protagonista llega a la casa de los varones que invitaron a una velada. Y sorprende a todos, al juepe de los anfitriones, con la vestimenta que está usando. Si ven el corto van a entender un poco mejor a qué es el origen de esto y van a poder imaginarlo. Pero bueno, no encontramos mucha información adicional sobre la obra. Pero encontramos que hay una posible alusión a un personaje de una obra de Guillermo Passant. Precisamente el cuento de 1884 titulado El cobarde. Cuyo protagonista tiene un título nobiliario y un nombre muy parecido al del protagonista de esta película. Así que es posible que dándole al protagonista de este cortometraje este título nobiliario y un nombre. Se esté de alguna manera haciendo alguna alusión a este otro cuento. La Cina y la moda fue presentada en 1974 en un programa de televisión dirigido por José Luis Moriobart, importante director de cine. El programa que se transmitió por Canal 7 llamado Fondo Nacional de las Artes y el cine. Esta versión que se mostró en el programa era una versión recortada, no incluye algunos planos que van a ver hoy. Y se presentó con el título a la moda. ¿Qué nos dice Asuna y la moda y la colección Manuel Peña Rodríguez? Bueno, yo creo que demuestra un particular interés por el género cómico. Encontramos en la colección Peña Rodríguez un montón de películas de este género. Están dirigidas por personajes famosos y que contienen personajes cómicos también famosos. Pero también hay otras películas con personajes más conocidos y otros que aún no logramos identificar. Encontramos por ejemplo películas que van dirigidas por Chaplin. Con personajes Venturpin, con personajes de Agapito y también de personajes menos conocidos como Torilo Sánchez o Cricri. Luego de Así nace la moda vamos a ver un trailer. El trailer de la película Bodas de Sangre, una película de 1938 a Argentina, dirigida por Edmundo Huiburg. Que es la primera adaptación de la obra teatral Bodas de Sangre de Federico García Lorca. Una obra escrita en 1931 y estrenada por primera vez en 1933. Esta película es protagonizada por la actriz hispano-uruguaya que está muy asociada con García Lorca, que es Margarita Girgú. Dato no menor que esta es una película producida por el mismo Peña Rodríguez. Peña Rodríguez era crítico de cine, lo mismo Edmundo Huiburg, quien escribió para el líder y crítica argentina. Y esta es su única película como director. Así que bueno, nada, nos resultó interesante encontrar esta asociación con críticos coleras uniéndose para hacer una película. Y por otro lado, bueno, dado que es una película producida por Peña Rodríguez, está en su colección. Y en la colección encontramos además una copia incompleta de Bodas de Sangre. Que es particular porque no hay muchas películas producidas por Peña Rodríguez que están en la colección. No hay muchos trailers en la colección, así que eso nos da a entender de que quizá no era una forma audiovisual en la cual Peña Rodríguez estaba particularmente interesado. Y que está en su colección simplemente porque él era productor de esta película. Bueno, como último, les voy a dar unos comentarios acerca de la digitalización. La misma fue realizada en el Museo de Cine usando la técnica del telecineado. Y a los archivos digitales que se produjeron como digitalización le hicimos unos retoques, unas pequeñas operaciones de restauración. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que disfruten las películas. Y espero que la semana que viene nos acompañen, que vamos a ver más material de la colección. Vamos a ver una publicidad de lanzamiento de la revista Antena. Y una interesante revista fílmica de moda de Gaumont, realizada a principios del siglo XX. Gracias. 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 Gracias.